Se prepara Jorge Juana, Azul, Tomás Darrell Blanco. Se prepara Jorge Juana, Azul, Tomás Darrell Blanco, Tomás Darrell Blanco. Se prepara Jorge Juana, Azul, Tomás Darrell Blanco. Se prepara Jorge Juana, Azul. Se prepara Jorge Juana, Azul, Tomás Darrell Blanco. Se prepara Jorge Juana, Azul, Tomás Darrell Blanco. Se prepara Jorge Juana, Azul, Tomás Darrell Blanco. 3-0. ¡Beselo! ¡Beselo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ese! ¡Cielo! ¡Bravo! ¡Bien, Molión! ¡Bien, Molión! ¡Bien, Molión! ¡Bien, Molión! ¡Bien, Molión! ¡Bien! ¡Bien, Jorge! ¡Muy bien! ¡Bien, Jorge! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Carlos! ¿Cuántas horas más? ¡Bandé! ¡Más! ¡Gracias! ¡Gracias!